¡Despárante! ¡Cállate la fila! ¡Despárante! ¡Cállate la fila! ¡Despárante! 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 muéstrame su brazo muéstrame su brazo él es un paciente renal él es un paciente renal son pacientes renales no tienen agua si no se analizan pueden morir están desde las 5 de la mañana esperando no saben que es eso pregúntale a tu paciente traiga la silla para acá la dirección el paciente renal va a jean 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 va a jean